buenos días chicas como están ven 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 buenos días a mariela se le fue un diente ya buenos días chicas como les va les cuento que está muy frío muy 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 frío pero tenemos que ir al supermercado tenemos que comprar un par de cosas porque supuestamente va a caer una tormenta y así si tenemos cosas en la cocina está bien verdad porque primero la comida tú quieres decir algo bebe se me cayó un diente y miren que viene ahí este es mi hijo no le gusta salir pero le dije que lo iba a enfocar un poquito bueno chicas está muy frío déjame guardar el teléfono y las veo ahora en el supermercado lo bueno que es tener un bueno chicas ya salimos del supermercado ahora vamos a comprar las frutas y los vegetales porque esto yo lo compro en la frutera que es más barato el supermercado es muy caro ella dice que sí y nos vemos ahora chicas buenos días chicas como están como les amanece bendecido día para todas hoy es domingo ayer no seguí grabando porque estaba haciendo muchas cosas fui al supermercado fui al dentista para ajustarme los braces entonces fui a lavar hice muchas muchas cosas pero no no me dio tiempo de grabar para hacerlo más rápido no cayó la tormenta que iba a caer solo llovió un poco ahora vamos a hacer un poco de café y vamos a hacer desayuno así es que acompáñenme las veo ahora déjame enseñarles cómo está el día de hoy lluvioso para que vean así se mira por la ventana de mi cocina el sol no está afuera no se mira bien pero está cayendo poquita agua bueno vamos a hacer desayuno y café aquí tengo las habichuelas para ablandarla más tarde y vamos a hacer desayuno miren chicas a mi hija hay que estarle adornando la comida para que se la coma entonces mira como yo le hago el huevo es una salchicha que la partí entre en el medio y le hago eso y le pongo el huevo y miren cómo se ve el huevo eso que se le botó ahí yo se lo corto y le queda en forma de corazón ella dice ay qué bello y se lo come todo ahora me expulso no 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 Aquí está el desayuno de Mariela en forma de corazón y ya vamos a desayunar. Si se les antoja, vayan a hacérselo porque está muy rico. Esa salsa verde la hago yo. Buen provecho, mis amores. Ya terminamos de desayunar. Lo que no me gusta es el reguero que queda. Vamos a quitar este reguerito. A la estufa solo la medio limpio un poco porque voy a poner a ablandar los frijoles. Y no me gusta prender la estufa cuando la estufa tiene como así poco aceite y así es que se ensucia más. Así es que es mejor quitarle la grasa antes de prenderla. Esto es para hacer un tratamiento del pelo. 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 Eso fue todo, chicas. Miren, en menos de 10 minutos ya yo quite todo el reguero que tenía aquí. Ya hicimos desayuno. Ya quedó todo en la normalidad. Estos son los frijoles que tengo ahí para más tarde Esto es para una mascarilla que voy a hacer más tarde para el pelo Voy a dejar que se seque la loza En lo que voy me cambio porque voy para la calle a hacerme las uñas Acompáñenme Bueno chicas, aquí vamos Vamos a hacerme las uñas Que miren Como las tengo porque estaba pintando algo Y me estaba quitando la pintura Y usé un, como se llama eso Un thinner Y se me fue pintura de la uña Pero nada, vamos aquí Está un poquito frío Esa sombra que ven por ahí En mi teléfono que se me cayó Y se rompió un poquito la pantalla Entonces no le paren a eso Este, como ven La tormenta no cayó Solo llovió un poco No está tan frío como ayer Pero mañana sí va a estar frío Dicen que va a estar 16 grados bajo cero Oh my god Denle gracias a Dios a ustedes Las que no tienen que salir A coger ese frío Porque yo tengo que ir a trabajar mañana Y yo no quiero No quiero ir Pero tengo que ir No importa Gracias a Dios que tenemos trabajo Ese sonido es el tren que está pasando Por ahí arriba Pues nada Las veo ahora Si no me las uñas Mua ¡Adiós! Gracias por ver el video. Bueno, chicas, ya salí de hacerme las uñas. Me hice el pedicure porque, tú saben, hay que consentirse un poco también. No es solamente trabajar y oficios en la casa. Pues, déjame enseñarles mis uñas para que vean qué bellas. Miren qué hermosas uñas. Las manos se ven arrugadas por el frío. Miren la otra. Bueno, chicas, no le voy a seguir grabando mucho con la cámara frontal porque, como saben, ya está un poco, se ve mal porque se me rompió la pantalla. Tengo que arreglarla. Las veo en la casa. Voy a hacer la cena ahora y después vamos a ver películas en familia. Las veo en la casa. Hace un rato que llegué, ya hice la cena. Ya la cena está ready. La hice temprano para tener la tarde libre. Aquí está el plato que me voy a comer. Esa salsa que está ahí es una salsa chimichurri que yo hago. Eso lo grabé yo. Esperen el video muy pronto. Y hasta aquí las dejo, mis amores. Ahora vamos a comer para ver las movies. Gracias por ver. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!